Adobe nos ha sorprendido en octubre con una nueva actualización de todos sus programas pasando a ser ya la CC 2018. Yo he de reconoceros que tengo un grave problema con las actualizaciones de los programas, ya sean de adobe, ya sean plugins, en fin, como yo vea de sistemas operativos, como yo vea una actualización es que no me lo pienso y me tiro de cabeza actualizarlas. Esta obsesión por actualizar tan rápido más que beneficio lo que me ha traído siempre son muchos dolores de cabeza. Pensar que en el primer mes tras una actualización los desarrolladores continúan depurando errores que van apareciendo. Somos normalmente los usuarios los que mediante mensaje a la página web oficial del programa vamos denunciando los problemas que vamos teniendo y poquito a poco se van corrigiendo hasta que al final el programa queda completamente sin errores. Otro de los problemas que nos encontramos y somos de los primeros en actualizar es que los plugins de terceros que normalmente utilizamos en nuestra edición no estén todavía actualizados y tengamos que esperar unos días hasta que esta actualización se realice. Con todo esto que os estoy diciendo seguramente estaréis pensando bueno si todo el mundo espera un mes para actualizar cómo se solucionan los errores no preocuparos por eso porque siempre hay quien ve una nueva actualización y es que no se lo piensa. A continuación voy a mostraros las mejoras que trae esta actualización y las que a mí me han parecido más interesantes. ¿Estás preparado? En este vídeo voy a mostraros los cambios y mejoras que a mí me han parecido más importantes. No voy a entrar en las referentes a los vídeos de 360 grados ni a los de realidad virtual porque de momento no hemos visto nada sobre eso. Para empezar el aspecto visual no ha variado. La interfaz sigue siendo idéntica y lo único que ha cambiado es el aspecto del icono de los programas que ahora luce con una forma parecida a los iconos de las tarjetas SD. Es un pequeño cambio pero bueno ahí está. Otro pequeño cambio pero muy útil es el siguiente. Cuando por error cambiamos un panel de sitio y queremos volver a dejarlo tal y como estaba, en versiones anteriores teníamos que ir a ventana espacios de trabajo y seleccionar reestablecer el diseño guardado. En esta actualización esa opción continúa pero han añadido un atajo bastante sencillo. Tan sólo hay que ir a la parte superior donde está el menú de los espacios de trabajo y darle doble clic al espacio que queremos reestablecer. Nos mostrará una ventana de confirmación y tras darle así todos los paneles volverán a su ubicación por defecto. Uno de los cambios de esta actualización que me parecen más útiles es el de poder abrir varios proyectos a la vez. En las versiones anteriores si íbamos al menú archivo y pulsábamos abrir proyecto, Premiere tenía que cerrar el proyecto actual para abrir el proyecto solicitado. Esto cambia completamente en esta versión. Si ahora pulsamos en abrir proyecto se nos abre la ventana para buscar el proyecto, lo seleccionamos y pulsamos abrir. El nuevo proyecto se abre individualmente en una pestaña propia que aparecerá de manera flotante para que el usuario sea quien elija la ubicación que mejor le convenga. Yo por ejemplo la voy a colocar al lado de la del proyecto 1. Si nos fijamos en la línea de tiempo tenemos en ella la secuencia principal del proyecto que acabamos de abrir. De esta forma podemos pasar fácilmente elementos de un proyecto al otro. Por ejemplo voy a seleccionar toda esta parte del proyecto 2, la voy a copiar y a continuación pegarla en la secuencia del proyecto 1. Existe una nueva herramienta en forma de candado situada en la zona inferior del panel proyecto. Cuando está abierto podemos realizar todos los cambios que queramos en el proyecto copiar, pegar, borrar, pero cuando está cerrado sólo nos dejará copiar. Será imposible mover ni añadir ningún elemento. Esto se utiliza cuando abrimos proyectos en los que bajo ningún concepto queremos que por error varíe ninguno de sus elementos. Al bloquear un proyecto como ahora mismo que tenemos bloqueado el proyecto 2 en la línea de tiempo al lado del nombre de la secuencia nos aparecerá el icono del candado para informarnos también de esta forma que el proyecto está bloqueado. Fijaros ahora mismo con el proyecto 2 bloqueado si quisiéramos mover este clip de sitio no me lo va a permitir. Sin embargo la opción de copiarlo y llevarlo al proyecto 1 sí que nos va a dejar realizarlo. Cuando no necesitemos ya cualquiera de los proyectos podemos cerrarlo. Es tan fácil como seleccionar en la línea de tiempo la secuencia del proyecto que queremos cerrar, por ejemplo vamos a cerrar el proyecto 2, a continuación vamos al menú archivo y pulsamos cerrar proyecto. Si le hubiésemos realizado algún cambio mientras estuvo abierto nos habría preguntado antes de cerrar si queremos guardar dichos cambios. En este caso no nos lo ha preguntado porque lo hemos tenido todo el tiempo bloqueado. Otra característica que han incluido es la de cerrar huecos en los proyectos. Cuando estamos editando y nos encontramos con que hemos ido dejando huecos vacíos entre los clips la forma de eliminarlo en las versiones anteriores era ir uno a uno eliminando rizos. Ahora tenemos la opción de eliminar todos los huecos a la vez. Si vamos al menú secuencia y seleccionamos cerrar espacio automáticamente se van a eliminar todos los huecos de la secuencia seleccionada. En el caso en el que sólo nos interesa cerrar los huecos de un grupo de clips de la secuencia es tan fácil como seleccionarlos en la línea de tiempo, ir al menú secuencia y seleccionar cerrar espacio. De esta forma sólo nos cerrará los huecos que estén dentro de nuestra selección. Los siguientes cambios que vamos a ver tienen que ver con los textos y el nuevo panel gráficos esenciales que se incluyeron en la versión CC 2017.1. En esta nueva versión lo han mejorado incluyéndole opciones que echábamos de menos en la versión anterior. Aquí tengo los títulos de crédito que utilicé en el corto los miedos de Julia y como veis está formado por dos capas de texto completamente independiente. Anteriormente podíamos mover cada capa por separado seleccionaríamos la primera y usando los ajustes de posición de la capa nos la llevaríamos por ejemplo a la izquierda de la pantalla. Una vez hecho este paso seleccionaríamos la segunda capa y nos la llevaríamos también a su nueva ubicación. En esta actualización podemos mover las dos capas de texto a la vez usando la opción de diseño interactivo que han incluido en el panel gráficos esenciales. Gracias a esta nueva herramienta podemos fijar los textos entre sí. Lo primero sería seleccionar una de las capas en este ejemplo voy a seleccionar la primera. En el apartado diseño interactivo tenemos la opción de anclar a donde elegiremos la capa de texto que queremos fijar. En nuestro ejemplo que está formado por dos capas lo tenemos bastante claro. La seleccionamos y le indicamos cómo queremos que se fije. Para esto disponemos de este cuadrado en el que podemos elegir si queremos que se ancle en el lado izquierdo, en el lado derecho, arriba, abajo o si pulsamos en el centro se nos fije en todas las direcciones. En nuestro caso vamos a seleccionar que se fije en todas las direcciones y de esta forma podremos mover el cursor libremente por toda la pantalla sin que varíe la posición de las capas en ninguna dirección. Voy a colocarlas más o menos en el centro. En esta nueva versión ya podemos ajustar múltiples capas de texto al mismo tiempo. Esto que parece tan fácil en la versión anterior no se puede hacer. Con varias capas seleccionadas podemos por ejemplo aumentar el interlineado de todas las letras o realizarle cambios de apariencia como el color del relleno sin tener que ir como en la versión anterior realizándolo capa a capa. En el apartado donde seleccionamos las fuentes de texto también han incluido mejoras. Contamos ya con una previsualización de las fuentes que tenemos instaladas y de esta forma antes de elegirla podemos ver cuáles de ellas se adapta mejor a la edición que estemos creando. Todas estas estrellas que se encuentran a la izquierda nos sirven para señalar qué tipografías son las que más nos gustan o las que más usemos en nuestros proyectos y de esta forma usando el filtro que tenemos en la parte superior hacer con un solo clic que nos muestre sólo nuestras favoritas. Algo que eché en falta en la versión anterior era las propiedades de desplazamiento de los títulos fundamentales para crear títulos de crédito finales como los que tengo ahora por ejemplo. Pues bien en esta actualización si no tenemos ninguna capa seleccionada nos aparece la opción de desplazamiento. Fijaros que si tenemos una capa activa la opción desplazamiento no nos aparece. Si la activamos rápidamente nos aparece un slider en la parte derecha del monitor del panel programa pudiendo ya si lo usamos mover los textos verticalmente para colocarlo en el punto de salida que elijamos. ¿Cómo hacemos que se muevan? Vamos a los siguientes controles. En predesplazamiento podemos generarle una pausa al principio donde el texto no se va a mover. Vamos a asignarle por ejemplo dos segundos de esta forma el texto estará dos segundos sin moverse y comenzará el movimiento una vez pasado esos dos segundos. En post desplazamiento generamos una pausa al contrario que el control anterior en este caso al final del desplazamiento. Si le asignamos también dos segundos y lo reproducimos veremos cómo se comporta el desplazamiento que estamos configurando. Las opciones de suavizar entrada y salida sirven para que el comienzo del movimiento lo realice mediante una curva de aceleración o desaceleración. Es decir, no va a empezar el movimiento bruscamente sino que irá poco a poco aumentándolo o disminuyéndolo. En los controles de este efecto especificamos el tiempo que queremos que tarde en adquirir su velocidad total. En este ejemplo voy a ajustarlos también a dos segundos. Podemos también indicar que el texto empiece y termine fuera de la pantalla. Si activamos las casillas correspondientes, el texto aparecerá por abajo y terminará saliendo de la pantalla por la parte superior. Bueno espero como siempre que este vídeo sobre la nueva actualización de adobe te haya sido de ayuda. Si ha sido así no te olvides dejar un like y suscribirte si quieres continuar esta aventura a mi lado. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.